Hoy le escribo a esa persona especial, a esa persona que tal vez no esté pasando por un buen momento y necesita ser escuchada. Ahora, déjame decirte que todo pasará, que Dios está contigo, que Dios conoce tu corazón, que Dios te entiende. No te preocupes y entrégale a Dios todo aquello que te inquieta, porque tú ya has hecho lo humanamente posible para salir de esta situación, pero ya no depende de ti. Así que respira profundo, tranquiliza tu mente y corazón y continúa, que la vida sigue a pesar de las tormentas. Hoy deseo para ti que Dios llene tu vida de sabiduría y ya verás como todo se soluciona a tu favor.